El pasado viernes, en Sálvame, Jesús Manuel contaba que María Teresa Campos podría volver pronto a la televisión de la mano de la UNO, como sustituta de Concha Velasco en el programa Cine de Barrio. Una información que según la propia Campos es incierta. Este lunes, en el programa es la mañana de Federico de Esradio, Beatriz Cortazar transmitió el mensaje de la presentadora dijo que lo haría encantada, pero que no se lo han ofrecido, y que Concha Velasco tiene grabadas sus entregas hasta septiembre y que quiere seguir en el programa. Además, se apuntó que, Cine de Barrio es un programa apetecible, pero sería un complemento de algo más. María Teresa Campos ve Cine de Barrio como un complemento a algo más. Y es que a sus 78 años, María Teresa Campos sigue con ganas de trabajar hace justo un año, en Sálvame. La Campos decía que, a las personas que tenemos trabajo mediático nos retira el público, cuando no te quieren. Sé que tengo edad de jubilarme, pero no me apetece. Creo que he hecho tantas cosas en mi vida y han sido tan amables de tener tantos reconocimientos conmigo, que me gustaría cerrar mi carrera de la manera que la tengo que cerrar. Ese mismo mes, a través de su reality en las Campos decía algo por el estilo, antes de retirarme tendré derecho, como tantos otros, a volver tener un programa en plató. Sin embargo, María Teresa Campos parece no ser consciente de que en televisión no hay cabida para todo aquel que se lo merece y que la teoría de que te retira el público es preciosa, pero incierta. Simplemente, quizá no haya trabajo en televisión para María Teresa Campos, igual que no lo hay para otros grandes presentadores de este país, ya sea en materia informativa o de entretenimiento. El caso de Irma Soriano, y tantos otros, y es que parece que no hay sitio tampoco para otros presentadores que antes nos proporcionaban horas de entretenimiento y que han tenido que convertirse en concursantes de talents y realities para seguir saliendo por televisión e intentar abrir alguna puerta que parecían tener cerrada. Ayer mismo veíamos en Ben a cenar conmigo a Irma Soriano, que fue una comunicadora a la que no le faltaba trabajo hace dos décadas y que, con tal de recuperar la popularidad, accedió a concursar en Gran Hermano VIP, porque Televisión Española no le devolvió una llamada sobre un proyecto del que nunca más se supo. Esto le permitió incorporarse una época al deluxe, y ahora la hemos vuelto a ver en el concurso decenas de cuatro. Lo mismo podríamos decir de Alonso Caparrós, Ivón Reyes, Carlos Lozano, Consuelo Berlanga y tantos otros presentadores que han trabajado como concursantes, pues saben que gracias a una experiencia así pueden volver a tener un puesto fijo en la pequeña pantalla. En ese sentido, Carlos Lozano fue el que mejor parado salió, ya que volvió a presentar un programa, Granjero Busca Esposa. La lista de presentadores que se merecerían volver a la primera plana televisiva no tendría fin. No hablar ya de los cómicos, que antaño llenaban los programas y que hoy en día están desaparecidos. En ese sentido, Arevalo ha sido uno de los humoristas que en los últimos años más veces ha dicho cada vez que ha tenido ocasión que querría volver a la televisión. Toda una paradoja, por cierto, que haya tanta gente alejada de la pequeña pantalla en una era en la que tenemos más canales en abierto que nunca, y un mercado de contenido audiovisual a través de plataformas tan amplio. ¿Se despediría? ¿Se despediría la Campos entrevistando a la Pantoja? Volveremos a ver a María Teresa Campos presentando un programa. ¿Quién sabe? Se ve que ella aún aspira a un programa de máxima audiencia, volver a ser la reina catódica que un día fue. En septiembre de 2018, cuando la Pantoja llamó a Sálvame, Terelu Campos pidió la palabra, y propuso que Isabel Pantoja diese una entrevista televisiva a su madre, María Teresa Campos, en lo que sería el adiós definitivo de la Campos a la televisión, una charla con Isabel, solas las dos. ¿Sería esto posible, ahora que la Pantoja es estrella de Mediaset, aunque María Teresa ya no? ¿Entrevistar a la Pantoja, quizá encantora, sería una despedida a su altura, o quizá la malagueña solo viese el programa como un complemento, porque todavía espera algo más? N.